¿A quién vamos a engañar? ¿Yo soy un caso perdido? Ya se sabe. Eso sí tiene futuro. Además, usted sabe que a esas edades los chiquillos son como una esponja para las malas influencias. Parece que Isigoro siempre anda buscando a quién heredarle esa finca. Y solo lo va a hacer al que haga mancuerna con él, así que vaya a ser preocupando. Trajes para hombre del nuevo siglo. Esto es una estrategia de marketing. Agárralo, ya tío, agárralo. ¡De vacaciones de ensueño! Yo sé que me voy a dejar sin herencia y sin nada, así como dijo Chena. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.